Poco a poco fuiste hablándome de frente para darme la noticia que esperaba Fuiste hundiendo el puñal muy suavemente para no hacerme sangrar pero sangraba Me dijiste que te daba mucha pena de las cosas no sé cómo habían cambiado Hoy después que pase el tiempo me doy cuenta que también muy poco a poco te he olvidado Poco a poco voy dejando de quererte, poco a poco voy tratando de olvidarte Ya encontré la solución a mis fracasos, poco a poco voy volviendo a enamorarme Me enseñaste a caminar por tus caminos, me enseñaste a olvidar con tus olvidos Te agradezco pues al fin de tanto tiempo y aprendí que poco a poco he de olvidarte Me dijiste que te daba mucha pena de las cosas no sé cómo habían cambiado Hoy después que pase el tiempo me doy cuenta que también muy poco a poco te he olvidado Poco a poco voy dejando de quererte, poco a poco voy tratando de olvidarte Ya encontré la solución a mis fracasos, poco a poco voy volviendo a enamorarme Me enseñaste a caminar por tus caminos, me enseñaste a olvidar con tus olvidos Te agradezco pues al fin de tanto tiempo y aprendí que poco a poco he de olvidarte